follow your dreams blanco no crean que es leche mala es el crema este como estan chicas esta semana la verdad no he grabado casi nada porque he estado como hay no sé mucho frío y un poquito después pero son las 10 de la mañana hoy sábado y voy a comprar como siempre mis muñequitos ya están despiertos los chiquitines los chiquitos ya están despiertos ya desayunaron bambi ya las saqué afuera voy a despertar a los grandes pero no quiere despertarse de la madre de la madre de la madre supuestamente estoy a dieta no a dieta tratando de comer saludable y miren lo que mi marido trae o sea y aquí hay más pan todavía como yo voy a ponerme en esta si tengo tanta tentación y este pan es tan ricos como pan de anís y tiene semillas para agarrar un pedacito así digo y después termino comiéndome la mitad no sé si a ustedes les pasa pero no tengo que tener fuerza de voluntad tú puedes los urbes no te comas todo el pan domingo y esa michelada es mía no se la tome 7.30 me están preparando una michelada porque me dieron ganas de una michelada hoy creo que me voy a poner a trabajar en mi tienda de ebay y nada como les fue este fin de semana chicas miren a la perra de mi hermano papi papi hola chicas como están hoy es martes enero que soy 25 No he hecho tanto blog porque la verdad casi ni he, no he salido, no he hecho nada, nada que les interese Pero hoy tengo una entrevista que apliqué en noviembre para trabajar en el Goodwill que está aquí cerquita de mi casa Antes tengo que pasar al correo a dejar los paquetes que se me vendieron en eBay Y entonces apliqué en Google por dos razones Una, porque quiero trabajar, no trabajar, tener otra entrada ¿Por qué quiero tener otra entrada? Porque quiero comprar mi casita, esa es una de las metas que tengo desde el año pasado Y pues desafortunadamente con eso de la pandemia no se ha podido adelantar los trámites Entonces quiero trabajar porque eso me ayuda con mi crédito también Y segundo en el Goodwill porque puedo conseguir cosas para vender en mis tiendas de eBay y Mercury Entonces sería un win-win como decimos aquí Ganaría de los dos lados Y a ver cómo no, no sé, creo que depende del horario también Porque tengo los niños en la escuela Y la mañana necesito de lunes a viernes estar en mi casa, no los puedo descuidar por esa razón Y sí, vamos a ver el horario y la paga, claro No voy a trabajar por un pago que no valga la pena Pero para hacer la entrevista, para platicar esas cosas Me toca ir adentro del correo hoy Porque lo que vendí es en una caja Es un jacket grueso y no cabía en las bolsas, los polymalers Entonces tuve que ponerlo en una caja Así que al correo y luego para mi entrevista Llegué al lugar Ese es el Google Que voy a aplicar Bueno, voy a ir a mi entrevista a ver cómo me va Ay, cómo bien está lloviendo A ver, déjame partirle Bueno, la entrevista terminó Y creo que no voy a agarrar el trabajo Está muy bueno La verdad que pagan bien Me pagan bien la hora Aparte dan bonos Pero el horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde Y no puedo Tengo los niños en la escuela Y más que todo tengo el bebé Y me da cosa Pero no sé si No, es que aunque contrate a alguien que me los cuide No, no es lo mismo Eso nada A darle duro a mi tienda de ebay Encontré unas cosas A lo que no venía yo, ¿no? Y encontré unas joyas para vender Y una evaporera Que la andaba buscando desde hace mucho tiempo Y la encontré Y me dio descuento el tipo So, ni modos No se puede, no se puede Pero sí voy a ser clienta Y voy a venir a buscar cosas That's what, Gareto I'm disappointed now with the 3 of them That's what he wants Good boy Oh my gosh, chicas Hoy está haciendo un frío tremendo Se me congelaron las manos Hoy es jueves 28 Mañana es mi cumpleaños Oiga, me hicimos Un maquillaje de gato Manita de gato Voy A ver una registración Que había hecho En un hotel Porque quería pasar Mi cumpleaños En ese hotel Porque tiene piscina dentro Y quería que los niños Pues estén divertiéndose En este frío Pues puedan Ir a la piscina Pero Groupon Arruinó mi orden Pero voy a chequear Si todavía se puede hacer Y es aquí Yo vivo en un área Que es turística Entonces Para que irnos tan lejos Si aquí mismo tenemos vacaciones La chiquita está loca Digo, yo me quiero ir De vacaciones Pero anyway Ojalá Y me Y pueda resolverlo Y pues me pueda ir De vacaciones Hice la reservación A partir de hoy Hoy es A 28 29 Y salir el 30 Para que así mañana Estén ellos todo el día En la piscina Ahí jugando Y whatever Pero no sé Ojalá que se pueda Y si no se puede Ese dinero Que iba a gastar Lo voy a invertir En Stocks Market ¿Cómo se dice en español? Oh my gosh No sé La verdad no sé Cuando tú aprendes inglés Y te aprendes inglés Con el inglés Con las palabras en inglés Después no sé Cómo traducirlo al español Está fregada la cosa Pero nada A ver Deseenme suerte También Si no sabes ¿Verdad? Pues como quieran Voy a ir a un restaurante bonito Es mi cumpleaños So why not Aunque esté Frío Afuera Está como Como a 15 Creo Así de frío Está Se me congelan las manos Estoy aquí esperando Que el carro se me caliente Porque es malo Manejar con el carro Que esté muy frío Se me puede fundir El fundío Valga la redundancia Anyway chicas Espero que ustedes Estén pasando Un bonito fin de semana Bueno ya Hoy jueves Para mí Que es el fin de semana So nos estaremos Chequeando Resulta Que sí Pude Agarrar el hotel En el sexo Por mis niños No me gusta el cuarto Está feo Pero además que todo No lo hice por el cuarto Lo hice como para sentir Esa sensación De que estamos en vacaciones Y no estamos en casa Les voy a enseñar El cuarto Como es Estoy en el hotel Clarish De Atlantic City Está cerca Del casino Valis So Anyway Es mi cumpleaños ¿Por qué no? No complain Ok Solo niños Espero que la pasen bien Ok Estoy tratando de prender Las luces Pero Oh here we go Ok Esto es una So Tú entras a la habitación Tiene este closet Que Tiene una caja fuerte Uy Si para todos Mis semillones Eh No Si Ahí pongo las maletas Que trae ya Este es el baño Ah ¿Dónde está la luz? Oh my God Eso hace más ruido Que el carajo Estoy Disapuente Porque pensé Que era un bathtub Para que los niños se vean En el bath Pero bueno Ni modos Este es el baño Hi girls Ah Muy mal Está más limpia en mi casa Pero bueno Ah Que más Son dos camas Porque una voy a dormir yo Con los bebés Y en la otra va a dormir Pablo y Anthony Ah No Mi esposo Mi marido no va a poder venir Porque Él trabaja mañana Tal vez mañana Pase un rato aquí La televisión Esto Un mini escritorio Está bonito el escritorio A ver si se puede prender La luz aquí Oh si También Oh Se puede hacer café Las maiz Cafecito en la mañana Y la vista Que no es tan excelente Pero Está todo así a la ventana No se puede ver bien Allá Está el mar So aquí en el verano Les digo Estoy en un área De vacaciones Miren Que bello se ve Pero está haciendo un frío Del carajo Estos son más casinos O que estas ventanas Están asquerosas Y ya Eso es todo Las dos camas Y voy a ir al lado De la piscina Voy a ir a encontrar Buscar al lado De la piscina Ahí está más la ciudad Y ya La televisión Está un mini refrigerador No tiene nada Por supuesto Bueno La habitación Está De un 10 Le doy un 3 Así de mal está Pero no me importa La verdad que vine aquí Más que todo Para que los niños Puedan usar la piscina Y para que ellos Se diviertan Y como aquí está cerca El baile También El casino O a ver si hay Algún restaurante bonito Ahí para llevarlos Y nada A ver si mañana No sé Depende como Los niños lo digan Los dejo a ellos En la casa Y me traigo A mi maridito Es mi cumpleaños So why not Pero creo que el bebé Si tendría que estar conmigo Porque el bebé Es un baby Y no se puede quedar Pero anyway Voy a ir ahorita A chequear la piscina A ver Como se llega a la piscina Porque eso es lo que me interesa Y está abierta Hasta las 12 So a lo mejor hoy vengamos Le voy a dar cena A los niños Antes de venirnos Que arreglen sus cosas Y entonces Nos venimos Y de ahí Nos podemos ir a la piscina Un rato Y eso suena divertido O sea llegué A la hora de la piscina Está bueno Porque está vacío Yo caminando este hotel Me da la impresión Así como de Uuuu Me trata de un baile Como que da miedo Eso Antiguo Miren Eso es lo que les digo Como casi no hay Hay gente Que está tan solitario Me parece que va a salir Una mujer por ahí A media rara Está asustándome Ok Aquí están Los Llegamos al hotel Que está tan solitario They have an arcade They have an arcade Mark down the footage This is a big crash Here, they're going to the room elevators Over here Anthony It goes up so much I didn't expect that What are you doing Anthony? Not today I'm going to help her go to the college You hunted for ghosts? I was going to Ghost hunter Ghost hunter Don't open that window you silly It's cold Look at me, I'm in the bed It's close No it's not The arcade is close The pool is open But the arcade is close No mom, if it has all the lights That means it's open But I don't know where to get the tokens Nobody was in there No mom, there's a dysfunction machine Nadie estaba allí Nadie estaba allí Let's just go check it out Este niño anda buscando por fantasmas Y ahora de que quiere ir a la arcada Arqueada Pablo, estás un niño muy, muy, muy productivo Él ya puso todas las cosas al away Él ya guardó todo Tan bello El gordito está aquí conmigo ¿Qué es lo que siento, Milena? ¡Qué fe, mi vida! ¡Qué fe, mi amor! ¡Qué fe, mi amor! No, no el teléfono No Esto es, Dios mío Esto es, Dios mío ¿Qué fe, mi amor? El aluminio No, no necesito más No, pues él puede shocker Él se puede agua si usa máscara Entonces, fuimos a la piscina Y este niño les dio ganas De meter su familia a lo largo Para ver si todo es bien ¡Aj, Anthony! ¡Wow, eso es así! Anthony, ya está Debe que el sol es lair Ahora Ya, es por las 9 de la noche Tiene una hora para estar aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! Hoy es viernes 29. de enero día de mi cumpleaños y nos bueno y esto se acaban de despertar y estoy despertada rato y el enano jugando con mis chancas que se la pudiera quitar pero si hoy es día de mi cumpleaños gracias a dios por otro año más con mis hijos mis seres queridos en la noche voy a estar con mi marido porque ya no va a trabajar mañana sólo se puede quedar aquí y ahorita vamos a ordenar desayuno aunque está caro pero ni modos tenemos hambre y para eso sea para eso trabaja uno duro para darse gustos en la vida vamos a ordenar comidita y de ahí nos vamos a la piscina y estamos comiendo el desayuno y si, los niños pidieron un fresh doble mientras que estoy aquí tratando de venir a este niño por ahí viene el enano bien, ahí están los hermanitos lo bueno es que casi no hay nadie, ahorita aquí en la piscina hay mucha gente y eso es perfecto está haciendo un frío horrible y esto es mi primer día vamos a ir a hacer el check-in y decir bye nos vamos su trito y y ¡Suscríbete al canal!